Wow, acuérdate cabrón, no es lo mismo, roscarle pistola de que tiene corte y palo, a montarte en la pista y prenderle en fuego como lo estoy haciendo yo, hoy tío de puta. Cabrón de la América estamos generando, chotean y se mudan por Lando, donde están los que quieren matarme cabrones que dicen que me están cazando, the babies are shining, estamos sumando, de combo te pasas brincando, 00956 no cambio de banda. Cabrón de la América estamos generando, chotean y se mudan por Lando, donde están los que quieren matarme cabrones que dicen que me están cazando, the babies are shining, estamos sumando, de combo te pasas brincando, 00956 no cambio de bando. Me monté en un Mercedes tintiao con par de palos pa' pillarlos en seco, me enganché la 40 pero con la mansa guapo les metí los achuecos, la nueva droga los freestyles son la dosis y ustedes los tecos, y no ronquen porque el pana tiene un R con un pain entipiao pa' llenarlos este hueco, es mas duro por encima de la tierra, estamos facturando preguntas las perras, yo se que me quieren matar y van a escupir sangre si el micro se enferra, el casti puesto pa' la guerra, les pico las alas y que toquen la tierra, los parto por medio y los sesos vuelan cuando saco el R, tu solito te entierras, wow, yo se que me tienen envidia, porque vivo jugando vivo como Tony el Capone y Escobar Gaviria, los kilos pasan por aduana y los palos me llegan de Siria, y están ready chambiao con los paine 30, porque no confío ni a mi propia familia, empaleteao de 12 a 12 y tantas retros que tengo un chan en mi closet, hasta pa'ca sale estamos en pinta las máscaras con las yo las retro 12, no matan ni a fuerza pa'l cose, si llegan los guardi preguntan yo no se, no usen los chalecos ni mascarilla, cuando veas que el Draco a todos tus panas les tose. Cabrón de la América estamos generando, chotean y se mudan por Lando, donde están los que quieren matarme cabrones que dicen que me están cazando, the babies are shining, estamos sumando, de combo te pasas brincando, 00956 no cambio de bando. Cabrón de la América estamos generando, chotean y se mudan por Lando, donde están los que quieren matarme cabrones que dicen que me están cazando, the babies are shining, estamos sumando, de combo te pasas brincando, 00956 no cambio de bando. Mira dime huico Yeah Dímelo amolete Haymu Toma Arturo y hue puta Tú sabes quién es Dani cabrón el castillo El único castillo cabrón